Desde 1938, la Congregación Siervas de María está presente en la educación desde la etapa de la niñez hasta la juventud en la región de Aysén, entregando, por medio del Colegio Mater Dei, valores cristianos. En el Colegio Mater Dei de Coyhaique, más de mil alumnos y alumnas revivieron la vida, pasión y muerte del fundador del Hogar de Cristo, Padre Alberto Hurtado, donde se destacó su labor de ayuda a los sectores más necesitados del país, actividad que correspondió al Departamento de Pastoral. El Departamento de Pastoral decidió hacerle presente a los estudiantes y a todo el personal del colegio de la valía que tiene el Padre Hurtado para este país. Creo que es un referente para los muchachos. Hoy día que nos quejamos de falta de referentes para los jóvenes, creo que el Padre Alberto Hurtado es un referente para todos los chilenos y todos los que vivimos en este país, especialmente para los jóvenes. Emocionado se mostró el alumno que le correspondió representar a San Alberto Hurtado. Personificar a una persona tan importante como fue él, tan solidario y por eso estoy muy agradecido. Gracias. Contento, señor contento, fueron las palabras con que el director del colegio inició un recorrido por el establecimiento. Aprovechando nuestra visita, indicó una nueva salida de los alumnos por calle Bilbao. Contento, señor contento, como corresponde a este 18 de agosto, en que recordamos la figura del Padre Hurtado. Y aprovechamos esta ocasión también para dar a conocer a la comunidad de Coyhaique, y particularmente a quienes forman parte de la comunidad escolar del Colegio Mater Dei, que hemos abierto después de casi una década los portones que dan acceso específicamente al último de los edificios que se construyó, que es el edificio de Bilbao, que corresponde a la enseñanza media. Esto está dentro de un plan integral de seguridad escolar del colegio. Lo que estamos cautelando es justamente la seguridad de los alumnos, de nuestras alumnas, de nuestros estudiantes. Y hemos también dispuesto cierres perimetrales, vallas peatonales en los diferentes accesos del colegio. Hoy día el colegio tiene cuatro accesos, al inaugurarse este, el cuarto. En Ignacio Serrano, por lo tanto en Freire. Simón Bolívar, que era por donde transitaba normalmente la mayor parte de nuestros estudiantes. Y Francisco Bilbao, la calle Bilbao. Creemos muy importante para prevenir cualquier situación de evacuación, cualquier situación que requiera que nuestros estudiantes puedan salir con seguridad. Y hoy día están accediendo, desde el jueves pasado, 14 de agosto, están accediendo y saliendo por este nuevo ingreso y salida del colegio. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los vehículos de los apoderados? Bueno, ahí yo creo que las familias tienen que optimizar, por decirlo de algún modo, lo que tiene que ver con la cultura vial. Lo que tiene que ver con los desplazamientos. A veces, por la necesidad quizás de dejar a los niños muy, muy cerca del establecimiento, cometemos el... o nos vemos enfrentados a la situación de que algunos apoderados cometan alguna infracción. Hay situaciones de seguridad que ellos son los primeros que deben cautelar. Y en este caso, lamentablemente, la bahía de estacionamiento quedó del lado izquierdo de la dirección de tránsito de los vehículos. A veces es más conveniente dejar a los niños tal vez un tanto más distantes del colegio, pero que puedan caminar con seguridad. Carabineros también está disponiendo de personal en las esquinas más complejas, que son Freire con Simón Bolívar y Simón Bolívar con Bilbao. Pero pese a eso, igualmente requerimos de la colaboración de los papás. Es muy importante que ellos preocupen, tomen todas las medidas del caso para evitar cualquier situación que pudiera implicar un riesgo para sus hijos. La presidenta del Centro de Padres, Margarita Bravo, junto con enviar unos saludos a los apoderados, solicita además la comprensión y apoyo de automovilistas y autoridades para el buen funcionamiento de esta iniciativa. Enviar un saludo a todos los padres apoderados, contar que el Colegio Mater Dei cuenta desde prekínder hasta cuarto medio, con 1.079 estudiantes, así que somos uno de los colegios que más alumnos tienen en este minuto. Decirle la precaución y el cuidado que debemos tener, porque sabemos que los horarios de acceso a las 8 de la mañana, a las 4 y media de la tarde, a la una, al mediodía, invitar a los padres a que actuemos con responsabilidad y con precaución, porque las calles, bueno, tienen ahora Bilbao un solo sentido. Entonces, hay muchos niños que cruzan en las esquinas a tener precaución. Invitamos igual a todos los conductores que pasen por estas calles de acceso al Colegio Mater Dei que por favor tenga precaución, porque hay muchos niños chicos que salen solos en esos horarios. Y además, bueno, quisiera hacer igual un llamado a las autoridades, tanto en la municipalidad como en el Ministerio de Transporte, a que podamos igual hacer más señalizaciones para que los niños puedan cruzar con mucho más precaución, igual los conductores tengan más cuidado. Para nuestra casa televisiva es un agrado compartir con nuestros televidentes las actividades escolares de establecimientos de toda la región y dar a conocer el trabajo que por años están entregando.